Muy buenos días, ¿cómo estamos todos? A nombre de la Asociación de Exportadores les damos una cordial y grata bienvenida a este quinto día de la jornada del 16º Foro Textil Exportador, que nos complace con mucha alegría haber compartido desde el día lunes una rueda de negocios con proveedores de Puno y empresas exportadoras de productos de alpaca y desde el día martes todas estas importantes exposiciones con destacados especialistas internacionales y nacionales. Muchas gracias a nuestros colaboradores académicos, FITS, el Instituto Europeo de Diseño y el programa HAP Moda Circular. Muchas gracias también a nuestros coorganizadores, PROMPERÚ, organizador de Perú Moda, evento en el cual estamos realizando en forma estratégica y paralela este foro textil. También, MINCETUR y el Ministerio de la Producción. Muchas gracias por su participación y por esa alianza siempre conjunta del sector público con el privado. Muchas gracias a ustedes por compartir con 16 años consecutivos con nosotros, con esta su institución, este emblemático foro para el sector exportador de textiles y prendas de vestir. La sección de esta mañana estará realmente muy nutrida también porque abordaremos en la primera fase lo que está sucediendo en el mercado de Estados Unidos con respecto a la aplicación de la sostenibilidad en las marcas. Recordemos que durante el trayecto de nuestra exposición hemos visto que Estados Unidos significa el 70% del destino de nuestras ventas de prendas de vestir. Antes de presentar a nuestros especialistas, permítanme por favor darles unas pautas. Esta presentación va a ser en inglés y para que ustedes puedan acceder a la traducción simultánea, todos van a encontrar en la parte inferior derecha el ícono de interpretación que es un mundo. Por favor, seleccionar con un clic, ingresar el idioma al cual van a escuchar las presentaciones de los expositores. Los que elijan el idioma al cual se interpretará, es decir, diferente al idioma de la sala, por favor deberán activar la opción de silenciar, idioma original. Esto es para que no escuchen los dos idiomas a la vez. Lo encontrarán en el mismo ícono de la selección de idiomas. Muchas gracias. A continuación, el tema que veremos es ¿Cómo está evolucionando la sostenibilidad para las marcas de indumentaria de Estados Unidos y el papel de la transparencia y la trazabilidad? Este tema estará a cargo de dos especialistas de reconocida trayectoria de Antesis Consulting Group, Elena Kocherowski y Ezequiel Hart. Elena Kocherowski es consultora principal de Antesis Consulting Group. Cuenta con nueve años de experiencia en sustentabilidad, trabajando con una amplia grama de empresas para identificar y gestionar los riesgos e impactos ambientales en sus operaciones y productos. En Antesis, se especializa en los impactos y la participación de la cadena de suministro en el sector minorista y de bienes de consumo. Así como el apoyo a las empresas a través del establecimiento y objetivos basados en la ciencia. Tiene una amplia experiencia en estrategia y establecimiento de objetivos, seguimiento y análisis de datos ambientales e implementación de iniciativas con la participación de proveedores. Antes de trabajar en Antesis, Elena pasó más de cuatro años como gerente senior en Sustainable Apparel Coalition, administrando las interrelaciones de los miembros con cientos de partes interesadas en la indumentaria y el calzado. También facilitó el desarrollo y despliegue de herramientas y recursos del Facility Mayor de HIC Index. Durante ese tiempo, trabajó extensamente con Antesis para brindar servicios de análisis de HIC Index a los miembros del SAC. Por parte de Ezequiel Hart, él es director de Antesis Consulting Group, es especialista en estrategias de sostenibilidad. Sobre la base de la experiencia en consultoría económica y de gestión, Ezequiel ha pasado más de 10 años ayudando a altos ejecutivos a desarrollar e implementar estrategias de sostenibilidad y energía que creen valor empresarial. Ha trabajado con empresas líderes mundiales en diversos sectores, incluidos bienes de consumo, minoristas y productos industriales. Ezequiel se especializa en estrategia de sostenibilidad y establecimiento de objetivos, gestión de carbono y energía, gobernanza, comunicaciones e informes de sostenibilidad. Entre sus clientes de indumentaria se encuentran Hannes Brands, Ann I.N.C. y American Eagle. Antes de Antesis, fue director de servicios de práctica de consultoría estratégica por IBM. Ezequiel recibió un MBA con alta distinción en la TAF School de Dartmouth, una maestría en Relaciones Internacionales de TAF, Lecture School y una licenciatura con honores en Hartford College. Esta presentación también contrará con los comentarios de nuestra querida Esther Cicota. Adelante, por favor, Elena y Ezequiel. Welcome. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado hoy. Unfortunately, it will just be me. Ezequiel will not be joining the presentation today, but we work very closely together, so hopefully I can cover all the topics we wanted to discuss. So I will start with a presentation. So thank you so much for having me today. It's a real pleasure to be with you. And I really appreciate everybody for the invitation to speak with you all today. My name is Elena Kaczorowski. La invitación de hablar de todos ustedes hoy día. And Anthesis is a global consultancy. So we work with hundreds of companies and organizations around the world, working on data analytics, implementation of sustainability programs, and helping companies really understand where their environmental and social impacts are and how to design programs and initiatives to address these issues. We have over 500 stacks around the world, and as I mentioned, work with a variety of different corporates, organizations, as well as cities and other organizations. So I was asked to speak about how sustainability is evolving in the United States for typical U.S. apparel brands and retailers. And we have really seen an incredible trend in terms of sustainability over the course of the last few decades. Back in the 2000s, sustainability was really an operational issue. You were looking at compliance, you were looking at risk mitigation, you were looking at how to make your buildings more efficient, you know, more efficient with electricity consumption. But it was really kind of a contained exercise. Companies had small teams working on this, primarily with the facilities teams. But it was really like a good exercise. And there wasn't much external engagement as there is today with sustainability. Over this past decade, we've really seen already a transformation. So we are seeing companies being held accountable for not only tracking their own impacts from an environmental and social standpoint, but they are now expected to work with their whole value chain, with their suppliers, with their consumers, to really address these issues beyond just the boundaries of their company. We're seeing much more industry collaboration with companies joining various trade associations and organizations to share best practices around sustainability. And we're seeing increase in philanthropic activities as well. So companies not just doing small projects here and there, but really investing a significant amount of their earnings into meaningful philanthropic projects and making sure that they are empowering the communities in which their business is operating in. So that's already been an incredible amount of progress that we've seen in the last decade. But this next decade is still going to be even more transformative. So we are already starting to see trends where beyond just addressing the impacts in the value chain, and companies are really taking a responsibility as a global actor. There's a sense of purpose in their business. Their impact is not just about commercial profits. It's about what good can the company do in the world? How can the company make through their business things a little bit easier, a little bit better for people? And there's this idea of integrating sustainability with business in a true way. How can these sustainability practices really start working their way into how a business operates rather than having a separate team kind of be responsible for sustainability? There's also a movement towards more sustainable business models. So the concept of circularity of the sure-waste class of how do we not waste so much of the materials and the products that we sell, and how do we keep those in use? How do we resell those or create them into new products? And finally, and probably most relevant for this conversation today, there's a huge push for companies to be much more transparent, especially with their consumers on how they're producing their products, where they're producing their products, and what is going into those products. So I'm sure we'll talk much more about all these things, but there's really been a transformation in the role of sustainability and not only the US markets, but globally, I would say. And I think there's a good reason for it. But I'm sure all of you are aware there is mounting urgency to act on environmental and social issues from all sorts of consumer groups, from the media, from NGOs, and from activists. And so this is just a snapshot of the various very vocal and visible calls to action for brands to take action on environmental issues like climate change, to take action on fair treatment of workers. And so brands are really being held accountable for this. This is a chart from the World Economic Forum on Global Risks. And this is something that is updated every year to model out what are kind of the likelihood and the biggest impact risks there are to global businesses and to our supply chains and operations. And what's fascinating about the most recent reports is that environmental impacts are now listed as some of the greatest risks to business operations. And this is something that corporates are really starting to pay close attention to. Especially this year has been a real signal in terms of how much supply chains can be disrupted, operations can be disrupted, and what impact that can have. And so we're having a lot of conversations with companies about evaluating these risks. They're taking them much more seriously than we've ever seen before. And the investor community, the investors in these companies, are actually demanding that companies are starting to come up with plans on how they're going to manage these environmental and social risks. So as I mentioned, the investor community is taking much interest into this. And really, over the last year especially, we've seen an incredible transformation in terms of the engagement and how local investors really are with companies in terms of asking them to take action on sustainability. Here on the screen, I share some examples from one of the biggest investor groups in the United States, BlackRock, and they have over the last couple of years been increasingly getting pressure on the companies that they have large investments in to take action on being responsible businesses, to take the social and environmental impact into account as they're thinking about what the business does. And most recently, at the start of this year, sent a very strong letter to all of the companies that they invest in that they need to start taking action on environmental sustainability. Otherwise, there will be repercussions in terms of how the investors are choosing to invest in the company. So really, a demand that companies start being more transparent, start reporting on sustainability, and demonstrating what actions are really chasing. and so this has been driving an incredible amount of change and activity within the sustainability space, especially in the United States. Not only are investors starting to pay more attention, consumers are as well, and so there is increasing evidence that, especially the younger generations of consumers are very much expecting companies to have sustainability programs to be transparent with the products and the quality of material that are running into these products. And there is increasing amount of data showing, and there are some examples here that I share from various studies, that more and more consumers, a larger portion of consumers, are actually stating that they tend to prefer to purchase more sustainable products. If they see something as organic or produced in another responsible way, that there is ethical treatment of the workers that are producing that product, they are more likely to prefer that product, if there are two products that are similar to each other, and they know one is more sustainable, they are going to choose the more sustainable product. And so this trend is only growing, and the younger generations are growing into a bigger portion of the consumer base. And so brands are seeing this, they are hearing from their consumers, with social media, and there is much more connectivity and communication between consumers and brands. And so this is really influencing, again, more action, more transparency from brands on sustainability. And this concept of sustainability is not just about the own, the company taking action on their own operations, it's really about taking action and responsibility for your whole value chain, everything down the supply chain, the raw materials that are going into the product, the manufacturing processes that are happening to spin that into materials, and assemble them into products, the transportation of those products around the world, the sales of those products in the stores, and ultimately how the consumers are using those products, and what happens to those products when the consumer is done using them. Are they thrown away? Are they recycled? And so companies are really expected to take action across all of these stages of their value chain, both on the environmental side, and these are some of the key issues that we see brands taking responsibility for an environment and environmental standpoint on the screen here. So climate and energy are typically the most prominent issues, water and waste, biodiversity and deforestation, waste water treatment, chemicals management, animal welfare, all issues that brands are quite focused on from the environmental standpoint across all of these stages of their value chain. And then from the social side, child labor, discrimination, force labor, sexual harassment, working time, and so on. Again, there are expectations and organizations that are holding plans accountable to make sure that they are reporting and tracking these impacts and what's happening within their supply chains, and asking for proof that these things are happening. And so, all of this is paired with a trend toward transparency. There have been numerous groups of organizations that are now publicly rating brands on how transparent they are with their sustainability information and where they are sourcing their products from, and what's going into developing those products from the environmental and social standpoint. And so the Fashion Transparency Index is one such group that is actually ranking brands on their performance around transparency. And so there's much more of this public pressure coming out to brands to understand, you know, where their manufacturing is happening, what is being manufactured at those facilities. And this concept of tracing or traceability of the actual materials that are going into these products, and where are those materials coming from, and, you know, how good of a job are those communities doing and creating raw materials. So, again, this is very relevant for this audience because there's a lot of natural fibers that come from Peru. And so there's just much more attention on where these things are coming from, and the ability to share that, and share the stories about how, you know, the sheets that created the wool were raised, and where they were raised, or the cashmere, as shown in the example there. And so this is a pretty good trend that we're seeing, and it's, I think, only going to expand, and brands are going to be pressured to share even more information in the next couple of years. And so this is how companies are responding. They're starting to set really ambitious goals around especially materials and not transparency. So, H&M, for example, has set a multitude, a number of goals relating to their materials, making sure that they are sourcing a hundred percent recycled, or it's being only sourced materials by 2030. And then they break down, you know, the different components, in terms of cotton, in terms of wool, in terms of forest materials, so things like some fibers that come from wood. And so we're seeing companies starting to set these types of the goals, and we'll have to take action on them. Here's another example, this is from PVH, who is the parent company of Calvin Klein and Tommy Hilfiger. And the thing to notice here is these goals are very ambitious, and they're very, they cover environmental, social, and just broader benefits of the communities in which these companies are operating. So very comprehensive. And so this is something you can expect to see and hear and be asked about from these brands because they're setting these types of goals. They then have to go collaborate with their supply chains to make sure they're meeting these goals, and that is where you're going to start hearing more and more about these issues. And so I'll just end with one example of a raw material industry that has been pressured and has taken action on the sustainability performance of that material, and that is wool. And so over the last decade, we've really seen a shift in terms of the wool industry and the creation of multiple standards of education to ensure the key kind of sustainability aspects of wool production. And it's been really successful. So the responsible wool standard is kind of the best example of that. It's managed by an independent standard body called the textile exchange. It's a comprehensive certification process that tracks the impacts at every stage of that supply chain. And it's, you know, a certification of that chain of custody that is tracked from the textile exchange. And what they're checking for, and that's sort of efficient animal welfare of the sheep, the land management practices to ensure that there's sustainable agricultural practices happening where the sheep are being raised. And then the social and labor practices all throughout the supply chain to ensure that the workers that are part of that supply chain are fairly treated across the issues that we shared with you a few slides ago. And this is a fully transparent process. So once you submit certification, there's that full chain of custody that's visible, and certified that these practices are being met. So I just wanted to share that one example of a successful program and certification that I think is a good example to follow on how you might think about leveraging these types of certifications and organizations to support natural fiber industries within February well. So that's it from the presentation. Thank you so much for listening. And now I will stop sharing my screen. And perfect. Perfect. And we'll have a conversation. And we'll have a conversation about what we just said. And we'll have a conversation about what we just said. Hello, Elena. I was talking about the microphone. It's a pleasure to have you here. It's a pleasure to have you here. Thank you very much for everyone. ____сл ____ PROCUTODES ayudarnos con identificar los más relevantes así como si yo soy una empresa textil peruana y tengo que o latinoamericana y tengo que prepararme para aprovisionar a mis clientes del mercado americano, ¿qué es lo que sí o sí tengo que hacer y tener en cuenta? Sí, efectivamente hay un número de temas ambientales y sociales que son realmente críticos para que las marcas las evalúen los evalúen en primer lugar están en temas sociales que con estos generalmente las marcas empiezan su seguimiento es tratar de ver las condiciones de trabajo de los operarios y cómo se producen los materiales y los textiles si las condiciones son de seguridad para los trabajadores así que la seguridad y por el lado ambiental estamos viendo cada vez más marcas que se enfocan en temas ambientales como por ejemplo las emisiones de carbono que están produciendo estos textiles y es es para producirlos cuánto agua es necesaria para fabricar esos textiles y también los químicos que están utilizando para esos textiles y la química es un tema porque es un tema tanto ambiental pero también un tema de salud y seguridad de los trabajadores eso es que las empresas de todas maneras se evalúan así que esos son los temas absolutamente críticos pero aparte de los requerimientos mínimos yo creo que las marcas están really looking for producers of textiles that go beyond those things that are you know really thinking about the systems that are going into producing esos textiles y are they going above and beyond the energy or water requirements that are becoming more efficient than your average say piece of cotton or are there certifications that can show that this textile performs better from some environmental or social standpoint there's the base requirements for that companies are looking for but there's also if you want to stand out you have to go above and beyond those and those the brands are starting to look is sutil thanks definitivamente gracias I think what they are looking is a vision I think what they are looking is a vision yes very good question so there are a couple of different ways that brands are are certain things there are certain certifications so less on the metrics more on the certification side I would say that there's a number of kind of the most certificaciones específicas para la industria textil, sobre todo para la parte orgánica, está el estándar de textiles orgánicos. También, bueno, dentro de este modelo circular, las empresas están tratando de asegurar el reciclaje de sus productos, y ahí también hay certificaciones, como por ejemplo el Global Recycling Standard, por ejemplo, para la producción de textiles también a partir de fibras recicladas. Las certificaciones son muy comunes para mirar, así que luego está Ecotex, Ecotex, y CVHC, que se centran tanto en químicos como en aguas residuales para asegurarse que no haya químicos peligrosos incluidos en la producción de estos textiles. Por el lado social, estamos viendo definitivamente la certificación laboral, hay certificaciones también comerciales. Y en términos de la matriz, típicamente, es difícil obtener datos cuantitativos sobre estos temas, pero van a ver cada vez más solicitudes que se recaben estos datos. Typically, cuando trabajamos con empresas, lo que estamos viendo es la intensidad de energía, el producto o el textil, la intensidad de usar el agua, cuánta agua se necesita para ver el agua, cuánta agua se necesita para ver el agua. El otro que no mencionó es la deforestación y biodiversidad, es difícil medirlo, pero si pueden comunicarlo, si la producción de fibra o el textil no contribuyó a la deforestación y ha protegido solo la biodiversidad de la área donde se producen, y eso es algo que también las marcas están con cada vez mayor intensidad. Estoy apuntando y a la vez escuchándote y chequeando las preguntas de las personas. Hay una pregunta del público que dice ¿cómo compatibilizamos el hecho de que las empresas compradoras exigen cada vez mayores estándares? y que requieren mayor gasto y a la vez siguen manteniendo mucha presión sobre los precios debido a la competencia asiática. Sí, es realmente la pregunta clave en la industria hoy en día. Y siento mucho que no tengo una respuesta perfecta para ello, pero pero debo decir que las marcas están cada vez más atentas a las compensaciones para los productos sostenibles. Y, desgraciadamente, hay una falta de conexión entre el equipo de sostenibilidad que evalúa estos temas y el equipo de compras que está tratando de negociar el precio cada vez más bajo. Y, desgraciadamente, esto es una gran pena, honestamente. Y, desgraciadamente, si hay un comprado en la marca que está tratando de negociar al cliente, Especialmente, energía y agua tendrán a menos costos en términos de que no hay que pagar tanto por el agua por la energía, también menos uso de químicos. Así que yo buscaría los temas que tienen beneficios de sostenibilidad y de beneficios de negocios de manera que no incrementen sus costos al hacerlo. Y comuniquen esto a las marcas con las que trabajan en lo posible. Sé que es difícil a veces tener estas conversaciones, pero si empiezan a comunicar, si ustedes quieren estos atributos de sostenibilidad en sus textiles, bueno, esta es la realidad. ¿Están dispuestos a pagar más por ello? Bueno, no está resuelto el tema, pero cada vez hay más conversaciones al respecto. Es lo que a veces se llama esquizofrenia organizacional, ¿no? En donde, por un lado, quieren algo, pero no dan absolutamente ningún... Nos encontramos con eso cada día aquí. Sí, es muy verdad. ¿Cómo podría ayudarnos la tecnología en eso? ¿Cómo la tecnología puede suplir ese, jugar ese papel en el abastecimiento y la trazabilidad de los textiles que nos permita también de ahí comunicar al cliente esas mejoras? Es una época interesante para esta industria, efectivamente. Entonces, diría que todavía estamos en los primeros estados de usar tecnología para realmente beneficiar esta conversación de la sustentabilidad y la trazabilidad. ¿Dónde están los métodos? ¿Dónde están los productos? ¿Dónde están los procesos de la sustentabilidad? O sea, se está buscando una trazabilidad que viene a los últimos rincones, digamos, de ahí es más como posible, con estos mecanismos de survey. Se trata de recopilar todos estos datos en un solo sistema, de modo que haya un mejor rastreo de esta información. Yo creo que todavía estamos al inicio. La mayor parte de las empresas recién se están interesando por el tema. Y también hay temas de protección de la privacidad y de negocio, digamos. Las cadenas de proveedores siempre desean revelar de dónde viene el producto, pero no siempre desean revelar de dónde viene el producto, pero hay una creciente presión a nivel internacional. Hemos visto desarrollos recientes con nuevas tecnologías, como por ejemplo los chips de frecuencia de radio que se insertan en los textiles. Y hay ejemplos donde están utilizando realmente tecnología de trazabilidad dentro de la ropa para ver de dónde provino, de qué país, de qué región, de qué condiciones. Y lo mismo con los códigos QR. Estamos viendo empresas que fabrican, por ejemplo, etiquetas para las prendas con códigos QR para que ustedes puedan saber de dónde proviene, entrar a la cadena de suministro. En el futuro, yo creo que va a haber mucho mayor interés en el rastreo y la trazabilidad y creo que va a haber nuevos sistemas que se llaman, por ejemplo, el sistema blockchain, que es una forma de transmitir datos sin revelar demasiada información que ustedes no quieran compartir. Pero de todas maneras hace el rastreo hasta la proveniencia original del producto, y estamos empezando a ver, y estamos empezando a ver, y a pilotos de esta nueva tecnología de este tipo de tecnología. La industria del tejido, de textiles, de textiles, de textiles. La industria del tejido, de textiles, de textiles, de textiles, de textiles, de textiles, ¿no? O sea, todavía tenemos mucho por delante. Mucho por delante, estamos empezando. Estamos empezando a ver, todavía estamos en el primer día, diría. Bueno, el trabajo siempre es bueno. Si hemos visto, por lo menos, acá en el Perú hay algunas empresas que realmente pueden decirte, hasta la última persona que le ha puesto el último botón al polo o a la prenda. Realmente dentro de las mismas organizaciones hay sistemas de traqueo, o sea, hasta de cuánto tiempo ha tardado la persona en hacer esa tarea. Entonces sería un poquito como lo que mencionaste antes de extrapolar esos sistemas fuera de la fábrica, a la cadena de valor. Pero también preveo que va a ocurrir, que va a haber un montón de sistemas que todos los proveedores van a tener que integrar y pienso que ahora hay un gran reto en conseguir hacer un sistema único que a la vez no sea peligroso para la competencia, pero que nos permita de alguna manera poder trackear estos temas. ¿Cómo ves el desarrollo de estas tecnologías? Sí, es un tema muy importante, un tema muy importante que tú estás mencionando, y va a ser un tema de privacidad y seguridad. Y yo creo que todo el mundo se da cuenta de esto. Cada negocio tiene información privada que no desea propagar, que es por eso que estas nuevas tecnologías que he mencionado, como por ejemplo blockchain, son tan interesantes, porque la manera en que están estructuradas es simplemente un sistema en el trasfondo que permite hacer la trazabilidad de los datos, que permite hacer la trazabilidad de los datos, o cualquiera que está interactuando con ellos, no ve ninguna de esa información. Y así que el sistema está diseñado intencionalmente para proteger esa información de la sensación de este sistema. Pero creo que va a haber ajustes a lo largo que avancemos en las tecnologías, y las empresas no van a enviar información sensibles, y así que esas cosas no van a poder escalar. Y así que vamos a tener que colaborar para encontrar formas de obtener la confianza en los productos y los materiales, en términos de cómo son creados. Y tal vez eso es más a través de una certificación de los productos, en lugar de tener una transparencia total sobre cada pequeña cosa que sucede en una fábrica. Pero diré que la presión, como he descrito en mi presentación, la presión, como dije en mi presentación, bueno, hay mucha presión de la parte de esas externas para compartir estos temas. Y creo que necesitamos acomodarnos al tipo de información que podemos compartir y dar a las empresas la confianza de que los textiles se producen de manera responsable. Gracias. Hay una pregunta del público, de Carla, que nos pregunta si consideras que en un futuro la moda sostenible ya no será un diferencial como marca, porque todos deberíamos estar ejerciendo eso. Bueno, no creo que eso suceda pronto en todos los casos. Algún día espero que lleguemos a ese punto, pero tenemos todavía un largo camino por delante porque hay muchas oportunidades con respecto a moda sostenible, un tipo de innovación de materiales, a la conversación sobre la sostenibilidad, sobre cómo se puede reutilizar, reciclar textiles para volverlos a utilizar, y cómo podemos transformar nuestros negocios para recibir los productos usados y reciclarlos. Esa es una enorme transformación por la que todavía tenemos que pasar. y yo creo que no es algo que viene pronto. Y luego está la diferenciación en términos de sostenibilidad. Yo creo que sí les va a traer cosas buenas la sostenibilidad, van a poder usar menos agua, menos energía. Pero, aparte de las cosas que pueden hacer en términos de nuevas maneras de producir los textiles, o nuevos procesos de teñido que podrían ser innovadores. También hay muy buenas historias sociales detrás de cada prenda de los trabajadores, que la fabrican de los agricultores, que proveen las materias primas. Y yo creo que el contar estas historias de sobre de dónde provienen estas prendas, quién las fabricó, de dónde provienen los materiales, es algo que es muy bueno. Cómo se está apoyando a las comunidades, de los productores, de los ganaderos, de los agricultores, y el contar estas historias sobre estos productos. Yo creo que esto es algo muy importante en esta diferenciación. Todavía hay mucho trabajo por hacer en términos de sostenibilidad. Y creo que podemos hablar en unos cuantos años, para ver qué cosa ha sucedido mientras tanto. Y si la pregunta sigue siendo relevante. Sí, a mí también me hacen mucho esta pregunta, y es como, ¿cuánto vamos a tardar a cambiar el sistema completo, como para que no ponga en riesgo la supervivencia? Realmente ahora mismo hay demasiadas cosas, y el problema creo es que muchas personas y muchos empresarios únicamente lo ven como reducir agua, reducir energía, reducir químicos, tratar bien a las personas. Y tenemos que tener una visión un poquito más holística o estratégica, no sé, de lo que supone eso. Quisiera conversar un poquito sobre el índice HIC, que es una de las métricas que se están manejando a nivel internacional, que tiene una voluntad de orientar a las marcas y con ello a los proveedores, sobre cuáles son los mejores materiales, específicamente el HIC de materiales. No sé si podrías contarnos un poquito qué es el HIC de materiales, porque la suite de tools es gigante, pero el HIC de materiales y cuáles son las fortalezas y un poquito las debilidades a día de hoy. Sí. Sí. Muy bien. El índice de sostenibilidad de materiales de HIC es una herramienta que fue desarrollada por una asociación comercial a favor de la sostenibilidad, que incluye diversas partes interesadas dentro del sector textil y la organización tiene sucede en Estados Unidos. La organización está basada en los Estados Unidos, pero los miembros son globales. Así que tenemos marcas globales, productos globales, productos globales, productos globales, y si eres un manufacturero, puedes ser un miembro de la coalición y tal vez se le pide completar el índice de HIC, que es la herramienta que desarrollaron. Y el propósito del índice de HIC era estandarizar, es estandarizar cómo medir la sostenibilidad en la ilusión de textil y el calzado. Hace una década más o menos, estas marcas empezaron a pensar en la sostenibilidad y empezaron a preguntar sobre diferentes cosas. Con métricas un poco distintas, un poco diferentes, un manera de evaluar la sostenibilidad, y quedó claro que debía haber una manera, Hay que tener un uniforme de hacerlo, porque si no iba a ser muy complicado, y los fabricantes no podrían responder a la misma pregunta a mil veces. En todo caso, el objetivo es estatalizar lo más posible, pero el objetivo es standardizar lo más posible, para que todos podamos comparar la performance en una manera similar y identificar formas de mejorar en una manera similar. El índice de sostenibilidad de materiales fue creado para evaluar las materias primas, solo enfocada en los impactos ambientales en este momento, y fue creado para proporcionar información de base de datos para las marcas para que puedan diseñar productos más sostenibles. Sabemos que algunos materiales requieren más o menos energía o agua o tienen un mayor impacto en las tierras de donde provienen las fibras, y esta herramienta hace que las empresas puedan por primera vez ver y comparar el impacto ambiental de diferentes tipos de textiles, lo cual es una excelente ayuda, porque esto ahora no se había hecho. Evita a las empresas un montón de investigación, y de costos, no tienen que hacer sus propios estudios, por ejemplo, el obtener datos sobre cuál es el impacto real de un material. Bueno. So, there was a lot of excitement about having this type of data on one place, and it was trying to gather all the best available data that it could get from the industry and put it in one place. The challenge is, there's only so much data, and that type of data that we need, the life cycle assessment data, is timely to produce, and so the data they're using is starting to age, it's already a few years old. It's also taking average data, so it's not specific to a particular country or region, it's just taking average impacts across wherever that study was done, and applying it to a given material. And so, you're starting to see that there's a lot of limitations to this type of tool. While it does help brands start to compare and contrast, okay, how much better is the algodón orgánico versus the conventional cotton. No pregunta, por ejemplo, qué tanto mejor es el algodón orgánico de la India que el producto en China, por ejemplo. No es suficientemente preciso. Y, bueno, si bien las empresas están felices en tener estos datos, pero están, bueno, y están aprovechando estos datos en medio para evaluarlo, y yo sé que hay una situación, por ejemplo, lo con alpacas, y cómo es que esta calidad de estos características que se representan, y yo creo que necesitamos datos más específicos, más granulares, para ver de dónde provienen los materiales, etc. O sea, es una pregunta, es una respuesta un poco larga, pero sí, hay muchos beneficios de esta herramienta, pero también muchas limitaciones. Sí, creo que podríamos estar mucho tiempo, sobre todo también el tema de que solo tenemos datos ambientales, ¿no? Que no hay cosas sociales, entonces hablar de sostenibilidad sin esa otra mitad es todo un tema y confunde un montón, ¿no? O sobre el hecho de que solo es cradle to grave, hay, cradle to gate y no ciclo de vida de verdad, entonces hay un montón de cosas y eso nos ha generado un montón de problemas en el Perú con respecto a la alpaca, porque la puntuación que el índice HIC, especialmente esa puntuación agregada, que es una de los otros cuestionamientos, no es muy favorable para el material y ha sido utilizado frente a los clientes como un argumento para que cortaran los pedidos de alpaca, afectando a la industria que tiene más de 100 mil familias relacionadas con la actividad y por lo tanto teniendo un impacto social gigantesco. Entonces, no sé si tú tienes alguna recomendación sobre cómo podríamos mejorar la puntuación del índice HIC teniendo en cuenta que el gobierno peruano ya ha lanzado una iniciativa para crear nueva información local. No sé qué otras, qué otras recomendaciones podrías darnos. Bueno, me encanta, estoy feliz de escuchar que se está tratando de recolectar los datos, mejores datos, porque yo creo que, bueno, ese es efectivamente el mayor desafío de esta herramienta. No sé de dónde sacar los datos sobre la alpaca, pero sin duda fueron datos promedio. Y datos promedio que probablemente no son representativos de la industria peruana. Entonces recomendaría un par de cosas diría que, sí, es importante reunir los datos y los datos que muestran beneficios de sostenibilidad de la alpaca, tanto por el lado ambiental como por el lado social y poder comunicar esto de la mejor manera posible. Creo que la cooperación es muy importante de manera que se puedan encontrar algunas partes interesadas, ONGs, organizaciones con las cuales cooperar para difundir el mensaje y traer expertos en sobre cómo posicionar la alpaca con éxito en el mercado. Y luego yo diría que respondan a las críticas y muestran por eso. Cuenten la historia real visibly y muestren qué medidas de rendición de cuentas están tomando y en el rastreo y la medición de estos temas. Supongo la que son empresas de mayor confianza que es la mejor manera de comprar. Entonces, para que puedan decir, sí, 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 está midiendo. Hay mejores datos de lo que veo en esta herramienta. Y eso es muy difícil de acerсь con. Creo que las marcas están intensas escuchando. Y sí, ya, os diría que la cooperación sería muy tensa. Y también puedes encontrar buenas plataformas con las cuales hablar de organizaciones y empresas. A nivel social y cultural, que es la cosmovisión andina, que rige la manera de vivir del país y de la industria. Finalmente, porque ya nos toca terminar, a una persona, Pedro, nos pregunta si además de los estándares voluntarios y de los compromisos que está tomando la industria, ¿se puede prever? Él pregunta para el mercado norteamericano, pero es válido preguntar en el mundo, si es fácil prever que vaya a haber regulaciones que puedan empujar a la industria a estos temas también. Bueno, no tanto en los Estados Unidos, por el momento, pero sin duda, en los mercados europeos, mucho más reglamentaciones normativas, en términos de transabilidad, en términos de social y por el lado oriental. Yo creo que ya es mucho más estricta la normativa, que requiere que las marcas revelen algunos tipos de información sobre prácticas laborales, sobre sostenibilidad y sobre el impacto de los productos. En los Estados Unidos, a pesar de las normativas, bueno, las marcas están, a pesar de que el mercado americano todavía es distinto, las marcas están viendo lo que sucede en Europa y están empezando a interesarse en el tema, y a incorporar medidas, digamos, que esperemos que además que se desarrolle en los próximos años aumente. Es, bueno, hay varias presiones a favor de una mayor transparencia, hay a favor, bueno, la iniciativa del clima y del dióxido de carbono va a ser además muy importante para la transabilidad del nivel de energía, los niveles de energía, los enlados, bueno, eso también va a ser un tema muy importante para la próxima década. Y por supuesto, las prácticas laborales, y hay estados en los Estados Unidos, como California, por ejemplo, donde las marcas tienen políticas muy estrictas con respecto a las prácticas laborales, por ejemplo, las fabricaciones de jeans. Yo creo que sí, que van a haber cada vez más evolución en este sentido. Bueno, sí, la regulación se ve un poquito como una oportunidad para evitar demasiados estándares diferentes, dependiendo de cada marca, con sistemas de auditoría constante y diferente, que igual el GIC también está tratando de solucionar, por ejemplo. Ya terminamos, en realidad estamos hasta un poco tarde, así que voy a tratar de hacer un resumen súper rápido de lo que has mencionado y de lo que nos has contado. Si me olvido de alguna cosa o quieres hacer un inciso al final, por favor, Ani. Entonces, has empezado conversando sobre la evolución que ha tenido, los aspectos de sostenibilidad en las últimas dos décadas. Podríamos decir que al inicio era un tema mucho más operativo dentro de las operaciones directas de las empresas, que durante el 2010 ya se empezó un tema de trabajar con la cadena de valor y eso requiere también todos los temas de transparencia, mucha colaboración y se empezaron a haber aumentos en los ejercicios de filantropía, para ayudar, empoderar las comunidades y hacer mejor realmente el entorno. Y es en el 2020 donde ya se está tratando de integrar la sostenibilidad como una manera de hacer negocio y de conseguir que haya una sincronía entre hacer negocio y hacer el bien. Y bueno, que además hay todos los temas de explorar nuevos modelos de negocio relacionados con la economía circular, que eso es lo que promueve o nos hace ver que el cambio está muchísimo más allá de la reducción de impactos. Definitivamente eso es un tema de riesgos y las empresas se lo están tomando como tal. Nos has mostrado el gráfico del Global Risk Report y en consonancia con eso, los inversores están pidiendo cada vez más planes y pruebas de los avances. Y de la misma manera lo están haciendo los consumidores, en donde a pesar de que los estudios también son diversos y difusos, parece que son consistentes en sus resultados, de que los consumidores están cada vez más preocupados y pidiendo cada vez más transparencia y más acción y más pruebas. La manera de responder de las empresas es básicamente inicialmente ofrecer objetivos ambiciosos, especialmente en temas de materiales, pero también debe ser el de ofrecer objetivos más amplios, que como hemos dicho vayan un poquito más allá de reducir impacto. Nos has comentado que si tuviéramos que enfocarnos en pocos impactos concretos a nivel ambiental, nos has dicho que las emisiones de carbono y la intensidad de energía utilizada en la producción, así como la intensidad de agua, y también los temas de químicos, que no solo se relacionan con los temas ambientales, sino con la importancia de los temas sociales, de salud y seguridad, y el tratamiento ético de las personas y las comunidades. Y aunque eso es lo primordial, digamos que de nuevo insistes en el hecho de que debemos ir más allá y tener una visión más amplia del cambio que se necesita y que las marcas están buscando. Y cuando hemos conversado sobre indicadores y métricas, mencionaste que por el lado ambiental están todas las certificaciones de orgánico, de contenido reciclado, y también las relacionadas con químicos como BlueSign o Ecotex o ZDHC. Y por el lado social, todas las certificaciones de comercio justo. Obviamente métricas de nuevo, los temas de intensidad de energía, de agua y los temas de certificaciones. Y que sería un plus el que las marcas, o que los proveedores pudieran probar y accionar en los temas de biodiversidad y desforestación, que desde mi punto de vista, estando en el Perú y en muchos lugares de Latinoamérica, teniendo, bueno, siendo un país megodiverso, es estratégico, ¿no? Y genera un montón de potencial de mejora y de diferenciación. Estamos en el proceso de convencer a las empresas. Y sobre el reto de balancear precios y sostenibilidad, mencionaste que aún estamos en el camino, que las empresas aún no logran hacer coherentes el precio y las exigencias que hacen. Pero bueno, que es importante que hagamos un esfuerzo en comunicarles el beneficio real de estas prácticas y la coherencia lógica de que requieren un mayor costo y por lo tanto un mayor precio de adquisición. Y sobre el tema de tecnologías, tenemos un gran reto ahí, a la vez una gran oportunidad, ¿no? Para poder ofrecer un tracking de toda la cadena de valor, ¿no? Y ofrecer esa seguridad también a los clientes de que lo estamos haciendo bien. Y bueno, el índice HIC de materiales finalmente como nuestro caballito de batalla actual. Definitivamente es un esfuerzo gigantesco de las marcas para tener un estándar común sobre cómo comparar los aspectos ambientales, pero que aún tienen muchas limitaciones. Y tu recomendación al respecto de cómo hacer con la alpaca, ¿no? Que es un material tan crítico y una industria tan crítica es que hagamos más esfuerzos en crear data regional y actualizada y que comuniquemos muchísimo mejor todo eso que el índice HIC no puede comunicar, ¿no? A nuestros clientes. Creo que... Perfect. No sé si quieres hacerle énfasis en alguna cosa o si me olvidé algo extremadamente importante. Simplemente es importante continuar trabajando juntos y por eso es tan importante hablar sobre estos temas y poder compartir mejores prácticas y espero que todos se mantengan comunicados y muchas gracias por invitarme. Ha sido un gran placer estar con ustedes y espero que podamos continuar esta conversación en otro momento. Muchísimas gracias, Elena. Fue un gusto para mí y para todos. Espero que sí, sigamos conectados. Y ahora dejo paso a Isabel para que haga la despedida oficial. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias, Elena. Realmente, tu valiosa presentación y sugerencias son vitales en estos momentos en los que estamos trabajando en el Perú. Como bien te señalaba, Esther, toda esta estrategia de comunicación, de presentar, sobre todo, para nuestra fibra de alpaca, este aspecto ancestral, milenario y de buenas prácticas que se realiza en el Perú. Yo, solamente, aprovechando el uso de la palabra, quería comentar, ¿no? Hiciste mucha incidencia en el tema de comunicar, comunicar a nuestros clientes, pero también creo que el tema de la comunicación hacia el consumidor cobra bastante importancia. Al final, quien decide la compra es el consumidor. Entonces, si un consumidor ve una prenda de una marca de un país que ha hecho su producción totalmente trazable, sostenible, irresponsable, va a presionar a comprar esa prenda versus otro país que no. entonces la marca va a tener que verse obligada a mirar hacia aquellos países proveedores que cumplen estos estándares y entonces el proceso y la posición negociadora del proveedor va a mejorar. Creo que ahí también podríamos ir trabajando, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, Elena, excelente tu presentación, nos vamos bastante motivados y con muchas ideas para trabajar con el sector peruano. Te mandamos aplausos virtuales, que tengas un buen día. Muchas gracias, Esther.